Este es el teléfono que se llama Todo está en tus manos, entra Martín Gianelli Se lo quieren dedicar a los pies del baño de los pinos ¡Vamos allá! Martín Ochoa, loco, pincha de boca ahí, bajando los tracos Y a toda la gente que orgulló alguna vez algo ¡Roto Tagoño! Martín Ochoa, loco, pincha de boca ahí, bajando los tracos ¡Vamos allá! Martín Ochoa, loco, pincha de boca ahí, bajando los tracos ¡No,адцать, una vez! ¡No! ¡No! ¡A many am angry, a not many am! ¡A belovo, martín! ¡No! ¡No! orousira, Frankel ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!